Buenos días, hoy vamos a preparar la salsa aurora, para lo cual primero vamos a preparar nuestra becha menina. Lo primero es derretir la mantequilla, le vamos a verter la harina para hacer esrux. Movemos bien hasta disolver bien la harina, para que no queden grumos. Vamos a ir echando la crema de leche, que ya está tibia, porque no la dejes echar jamás fría, porque te va a coger grumo. La vas echando poco a poco, miren que bonita quedó, sal y pimienta hay que echarle. Ahora tomamos la lata de tomates y la ponemos en la licuadora, a darle un toque con una pizquita de azúcar para matarle el agrio. Miren que fácil es esta receta. Ahora le vamos echando los tomates a la becha menina, se la vamos echando al gusto del comensal, si te gusta con mucho, te gusta con poco. Ya la salsa está lista, queso parmesano. ¡Gracias!